Música Corredores de Guatemala, Mérida, Nuevo León, Chihuahua, Tabasco, Veracruz y Chiapas han confirmado su participación en el primer medio maratón de montaña a efectuarse en Chiapas de Corzo el próximo 23 de julio a partir de las 7 de la mañana con distancias de 21 y 9.5 kilómetros organizado por la comunidad Trail Chiapas el organizador dio a conocer que la modalidad de Trail Running apenas está agarrando auge en Chiapas no obstante espera la participación de 300 personas del estado y de otras partes de la República Mexicana y confirmó que ya se tiene un registro de 150 personas para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vásquez Jaguares Negros de Liech logró derrotar a lobos plateados con un marcador abultado de 48 a 0 en la cuarta jornada de la categoría juvenil A de la Liga Atfa en el estadio Samuel León Brindis el juego inició del lado de los felinos quienes en los primeros minutos fueron al ataque y encontraron una jugada de peligro por parte de su running back para el segundo cuarto lobos aprovechó los primeros instantes de juego pero no lograba la profundidad deseada para acceder a la zona de anotación para el último cuarto Jaguares no se conformó y generó dos jugadas de peligro que terminarían en un touchdown para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Antonio Zúñiga Este fin de semana en la cancha de pasto sintético del Parque del Oriente se jugaron los encuentros correspondientes a la jornada 9 de la Copa Italia en su rama a Baronil y la escuadra Pepe el Toro sostuvo dos enfrentamientos y logró la victoria de ambos En resultados Real Madrid ganó 4-3 a Changos Deportivo Wix la 3-0 a Country Royal Red Devils vapuleó 7-2 a Maccabi Rojinegros le ganó 3-1 a Inframundo Real Madrid cayó 3-2 ante Cuervos Chelsea le pegó 2-1 a Atlético Chiapas Estudiantes 3-1 a CBS Pepe el Toro derrotó 2-1 a Valencia Kaiser FC ganó 5-4 ante Novatos Pepe el Toro vapuleó 8-3 a Doctor Espinoza y Kaiser FC de Nueva Cuenta cayó 5-3 ante Changos Para TVO Deportes de Cuarto Poder Octavio Coello Las principales avenidas de Tuxtla Gutiérrez serán escenario del medio maratón Chiapas 2017 el próximo 24 de septiembre a las 7 de la mañana el cual contempla además de los 21 kilómetros de distancia 5 y 10 kilómetros La convocatoria del certamen fue lanzada este martes por el comité organizador y autoridades deportivas El organizador explicó que las tres distancias arrancarán de la colina de la Universidad Autónoma de Chiapas La de 5 tendrá retorno en la antigua fuente Mactumaxá en tanto que la de 10.5 kilómetros por la iglesia de Guadalupe Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Maricarmen Vázquez Luego de que este fin de semana se disputaran los encuentros de la jornada 8 de la Copa Italia en su quinta edición de la rama femenil Valencia logró quedarse en la semana más como el conjunto líder de la tabla general de clasificación La escuadra valenciana llegó a un total de 18 unidades que son producto de 6 triunfos y 2 derrotas en las 8 jornadas que se han jugado más una sumatoria de 12 goles a su favor para de esta forma quedar una semana más como líder de la tabla de clasificación general Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello Durante el fin de semana se desarrollaron los encuentros correspondientes a la jornada 4 de la Liga de Fútbol 7 en Tera TMX Los cuadros de Tigres de la Universidad de Nuevo León y Leones Negros de la UDG se llevaron la victoria para salir de la parte baja de la tabla general en la cancha sintética de Sears En el primer juego se enfrentaron Xolos y Chivas que llegaban motivados para sacar el triunfo en la jornada y sumar puntos en la parte alta de la clasificación Tigres hizo lo propio y dio una paliza al cuadro Esmeralda en el último juego de la jornada dejando el marcador 9 a 4 para obtener su primer triunfo en el torneo mientras que los Esmeraldas vienen de más a menos conformándose con 6 puntos Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga